¿Qué es la química teórica y computacional? ¿Qué es la química del estado sólido y cómo podemos un poco relacionar esta teoría con los experimentos que se están realizando? Esta palestra la he resumido en estos puntos. Primero voy a hacer una pequeña introducción de la química teórica y luego me gustaría hablar de cómo se puede aplicar en ayudar a predecir o ayudar a comprender los resultados que se están obteniendo sobre propiedades ópticas, sobre morfología de cristales, sobre procesos de intercalación y difusión iónica en los cristales y sobre transiciones de fase que pueden ocurrir por presión en los cristales también. Finalmente me gustaría hablar del tuxtato de plata, que es un tema muy actual, muy importante, donde se están obteniendo resultados muy sorprendentes. La química teórica y computacional es una herramienta muy importante dentro de la química del estado sólido, sobre todo para ayudar a explicar propiedades estructurales en procesos de sustitución, de dopaje, de todo tipo de materiales, de todo tipo de materiales, de todo tipo de materiales. Ayuda también a predecir propiedades ópticas y electrónicas y también de carácter catalítico, que presentan ciertos materiales como los piezoeléctricos. Es una herramienta fundamental en procesos de absorción en superficies y en superficies de óxidos metálicos y también puede dar mucha información acerca de la morfología y del crecimiento de cristales. Para ello es necesaria una cooperación entre la química teórica y computacional, entre la teoría y los experimentos, pues para predecir, para interpretar esos resultados y a veces la química teórica es posible que pueda caracterizar especies químicas o propiedades que experimentalmente es muy difícil detectar. El primer punto que me gustaría comentar es el papel que la química teórica puede desempeñar en las propiedades ópticas, como es la fotoluminiscencia. Para ello juega un papel muy importante la obtención de estados excitados. Hay que tener en cuenta que para relacionar las técnicas experimentales, rayos X, ultravioleta, hexaos, chanes, con la teoría, hay que proponer unos modelos y a partir de estos modelos ser capaces de proponer unos estados excitados electrónicos completamente estables y que puedan explicar el orden y el desorden estructural que ocurre y que experimentalmente ven esa propiedad óptica. Voy a hablar de estos tres sistemas, el titanato de estroncio, del tristato de plata y del circonato de bario, donde ha habido una cooperación teórica y experimental. En el titanato de estroncio propusimos dos modelos, uno más sencillo, el modelo A, y uno formado por dos celdas, el modelo B, donde estudiamos un estado fundamental, singlete, y donde conseguimos optimizar completamente un modelo excitado, que es lo que es el triplete. En este caso, realmente, en el estado excitado se vio una expansión, mientras que en el modelo B ya se vio una distorsión tetragonal y en la que hay una distorsión también local de los poliedros de coordinación, tanto de los poliedros del estroncio como del titanio. Estas distorsiones se pueden correlacionar con los modos vibracionales. En el modelo sencillo, esa expansión está muy relacionada con un modo de vibración que hace una respiración de los octaedros, mientras que en el modelo tetragonal se ve también esa distorsión en un modo de vibración. Este sería el modo de expansión que permite pasar de esa estructura fundamental a una estructura excitada y el modelo que permite pasar de la estructura fundamental a la excitada que implica una distorsión tetragonal, es un modo que se mueve en la dirección C y que genera esa distorsión en los poliedros de titanio. Realmente, también se observó una disminución en el gap de energía y que estaba relacionada a esos cambios estructurales locales de los poliedros de coordinación y que permite explicar los fenómenos de fotoluminiscencia. Otro sistema que estudiamos fue el tustato de calcio. Ahí hay dos poliedros de coordinación también, uno tetraédrico de los tustenos y el deltaédrico de los calcios, encontramos un estado excitado donde los poliedros tetraédricos estaban más distorsionados en el estado excitado, se expandían las direcciones A y B y se contraía la dirección C. El análisis vibracional mostraba también un modo relacionado con esta distorsión muy parecido al modo que se encontraba en el otro sistema y también pudimos correlacionar la estructura electrónica con medidas de absorbancia. En las medidas de absorbancia de los cristales se veía una disminución del gap cuando se pasaba a un modelo distorsionado. En nuestro caso, también veíamos una disminución del gap de unos 0,5 electronvolt al pasar del sistema fundamental al excitado y precisamente esta disminución está relacionada con el proceso de distorsión que hace que se generen unos niveles de energía intermedios que se pueden perfectamente localizar en los tustenos en unos orbitales que es donde está el círculo rojo. Esos orbitales en las cercanías de la banda de conducción aparecen cuando el sistema está más distorsionado y permite también explicar las propiedades ópticas. Y otro sistema que se ha mandado hace poco a publicar es el circonato de bario donde se ha observado catodoluminiscencia cuando el sistema está desordenado, cuando se le introduce una distorsión, cuando se distorsiona el sistema. Realmente, en teoría, nosotros lo que hacemos es imponer esa distorsión y luego relajar el sistema de forma que sea un mínimo. Realmente, obtuvimos, hemos utilizado dos modelos, uno cúbico y uno tetragonal, y en los dos modelos obtuvimos estructuras excitadas, con mayor energía pero estables, desde el punto de vista mecanocuántico. Estas estructuras excitadas están distorsionadas, más distorsionadas en el caso de los octahedros de circonio. En ese caso, las estructuras más distorsionadas se encuentran en la estructura cúbica y en la tetragonal, en el caso del triplete. Estos desórdenes en los octahedros de circonio se ven reflejados en los modos vibracionales, que también permiten caracterizar qué modos son los que realizan esa distorsión, y en la estructura electrónica. Aquí se ve la estructura electrónica del triplete, la estructura de bandas. En este caso, como es una estructura triplete, se puede ver por separado los electrones alfa y beta. En este caso, hay una disminución de la energía del gap de unos 1,2 electron volt con respecto a la estructura singlete y se ve cómo en la banda de valencia contribuyen más los electrones beta, mientras que en la banda de conducción son los electrones alfa los que contribuyen más. Esto ocurre también si lo vemos en la densidad de estados. Los electrones beta corresponderían en la parte de abajo a los orbitales 2p del oxígeno y en la parte de arriba, los alfa, corresponderían a la banda de conducción, a los electrones alfa de la banda de conducción a los orbitales 4 del circonio. Bien, en cuanto a estados excitados y propiedades ópticas, seguiremos estudiando más sistemas porque es una propiedad, es una manera de ver y de observar esa propiedad en los experimentos. Y otro punto que me gustaría hablar es de la morfología del crecimiento de cristales. Para ello hay que tener en cuenta la estabilidad termodinámica de las superficies. Teóricamente podemos calcular las energías superficiales a partir de la energía del bulk, de la energía de los slabs y de las áreas de las superficies. Y a partir de estas energías superficiales y utilizando el teorema de Guth podemos ver el crecimiento de dos planos. A partir de el valor de la energía, si es positivo o negativo, podremos saber el crecimiento, si va a ser estable o no. Un estudio que se realizó fue el óxido de estaño topado con antimonio. En la gráfica se muestra la energía superficial en función del contenido de antimonio y cómo a partir de la energía superficial se construyó la morfología del cristal.